La princesa atraviesa Monstruos Érase una vez una princesa que le tenía miedo a la oscuridad. ¡Ahhh! ¡Sálvenme! ¡Ayuda! ¡Ahhh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Dónde te duele, hijita? ¿Qué te sucedió, princesa? ¡Monstruos! ¿Monstruos? ¿Qué monstruos? ¿Dónde? Por todas partes. El papá de la princesa era muy inteligente y obviamente no creía en los monstruos. Los monstruos son una tontería. Existen solo en los cuentos de terror. A ver... ¡Mira! No hay tales monstruos. ¿Y? ¿Dónde se esconden? ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Chis! ¡Oh! ¡Gracias! A ver, a ver... ¡Miremos! ¡Ajá! ¡Hay algo por ahí! ¡Esto! ¿Y los monstruos? ¡No hay monstruos! A ver... Aquí no hay monstruos. Aquí tampoco. ¡Ajá! ¿Crees que están ahí? ¡Ha llegado el momento de enfrentarlos! ¡Veamos! ¡Tadam! ¿Seguro que no hay nadie? ¡Absolutamente! ¡Ahora a dormir! Buenas noches. Zvita, quédate a cuidar a la princesa. Zvita, ¿duermes? Zvita... Zvita, ¡tengo miedo! ¡Zvita! ¡Woo! Zvita, quédate a cuidar a la princesa. ¡Ajá! Zvita, quédate a cuidar a la princesa. Zvita, quédate a cuidar a la princesa. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Los monstruos volvieron! ¿En serio? Sí, ¿no saben lo que pasó? ¡Miren el desastre que hicieron! A mí me parece que no fueron los monstruos. Tengo una idea. Dejaremos la luz encendida. Así no vas a tener miedo. Pero la princesa seguía con miedo. Los monstruos son horribles, son feos y terribles. Les encanta a los niños devorar. Viven cerca de tu cama, esperando con gran calma que la luz decidas apagar. ¡Sí, sí! ¡Monstruos aquí! 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 Tengo miedo, tengo miedo, tengo mucho, mucho miedo. ¡Monstruos aquí! ¡Monstruos aquí! ¡Monstruos aquí y aquí! ¡Monstruos aquí! ¡Monstruos aquí y aquí! Tengo miedo, tengo miedo, tengo mucho, mucho miedo ¡Ah! ¡Ah! ¡Monstruos! ¡Por todos lados! ¡Había uno enorme! ¡Pum! 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 ¡Otro horrible con tres colas y siete patas! ¡Así! ¡Ya vengo! ¡Pum! 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 ¡Pum ¡Un gorro! ¡Pero no! ¡Te estoy diciendo que era horrible! ¡Y el tuyo es gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Parece un payaso, no un monstruo! Asustamos a los monstruos, les gruñimos en los rostros y logramos un secreto descubrir Para que no tengas miedo, el secreto te revelo Si con ellos te encuentras, ponte a reír ¡Qué gracioso soy! ¡Qué gracioso soy! ¡Pero y no me puedo parar! ¡Qué gracioso soy! ¡Qué gracioso soy! ¡Nos pusimos a bailar! ¡Ay! ¡Cuánto sueño tengo! Vamos, acuéstate A este lo llevo conmigo, es el más simpático Que sueñes con los angelitos Voy a soñar con unos monstruos graciosos Desde aquel entonces, la princesa no tiene miedo a la oscuridad Y duerme tranquila Porque los monstruos son sus buenos amigos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.